No valimos ver Para el Monterrey Funes Mori ya no está porque el Monterrey juega muy rápido Para el jugador Funes Mori ¿Qué nos faltó? ¿Qué le faltó a Rayados? No sabe, no sé a qué vino Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video De este canal de esta página, José Danilo Ya vieron dónde estoy, estamos en el Estadio de Rayados para presenciar Rayados en contra de Cruz Azul Va a ser un buen partido, no tenemos el micrófono Pero vamos a ver qué tan bien sale este video A ver si la pandilla gana Viene a hacer un torneo decente En la League Cup, que el torneo pues obviamente Lo armaron para Lionel Messi Pero bueno, vamos a ver Cómo va este partido Tenemos a los primeros entrevistados, Fernando, ¿cómo te llamas? Reynol, Reynol y Roberto Aris ¿Es brasileño? ¿Le pegas de tres dedos? ¿No te gusta así de tres dedos? ¿No? Bueno ¿Cómo viene la pandilla el día de hoy? ¿Cómo nos va? Pues yo creo que ganamos 2 a 1 ¿2 a 1 también? Yo también dije un 2 a 1 ¿Roberto? 2 a 1, excelente ¿Quién es tu jugador favorito de Rayados? Rodrigo Aguirre ¿Tienes 5 palabras para definir a Rodrigo Aguirre? Todo un crack La verdad, todo un crack Siempre pelear todo balón No da por perdido Y eso me gusta mucho de él ¿No crees que eso te recuerda al Toro Jansen? Sí, la verdad sí ¿Y Roberto? ¿Quién es tu jugador favorito? Ponchito González Ponchito Dime 5 palabras que describan a Ponchito González Para mí es increíble Un gran jugador que da todo Y en veces cuando va a la baja Sube hasta arriba Sube hasta arriba Chingón, excelente ¿Algún saludo que le quieran mandar a alguien? A mi esposa Me quiero mucho, te amo Mea, ¿cómo se llama? Aranza Aranza Mi papá que está en Montemoreto con mis abuelos Mea No pudo venir al Toro No pudo venir pero viniste tú Sí ¿Se la vas a contar cómo estuvo? Sí, y ahí va a haber todo por ti Excelente ¿El pronóstico para el día de hoy? 2-0 ¿2-0? ¿Goles de quién? De Funes Mori y Canales ¿Te gustaría que la bomba me tira gol? Sí Sí, de penal, tiro libre De tiro libre ¿Tiro libre? Sí ¿Algún saludo que le quieres mandar a alguien? A mi compadre Edgar Edgar, ¿tú eres Edgar? Ah, ¿son novios? No, no No, no, yo pregunto No, no Eh, digo, no pasa nada No se le juzga nada Compadre Edgar, ¿tú eres de aquí en Nuevo León? ¿Sí? Sí ¿Sí? ¿Le vas a rayados? ¿Cuál es tu jugador favorito? Eh, Funes Mori Dime Tres palabras que escriban a Funes Mori Me hizo goleador Me hizo goleador Me hizo goleador No, no, güey Bueno, lo de barato no sé Lo de barato no sé Me hizo goleador y histórico Ok, excelente Dirías Que para ti O sea, ¿es tu ídolo de rayados? ¿Sí? Mándale un mensaje a Funes Mori Si está viendo este video Te amo Funes Mori Oye, pues mucha gente aquí en el En el gigante de acero Vemos a mi compadre Carnal, dime ¿Qué opinas de la salida de De Benzema del Real Madrid? Pésimo ¿Pésimo? Pésimo ¿Pero qué opinas que está creciendo La Liga de Arabia Saudita? Mejor Mejor, ¿verdad? Sí ¿La Liga de Arabia Saudita mejor Que la Liga de MLS? Sí ¿Sí, verdad? Sí Ah, huevo ¿Tú qué onda? ¿Tú qué onda? Pues yo creo que la Liga de Arabia Saudita ¿Eres argentino tú? No, no, no Yo soy mexicano ¿Mexicano? Sí Pero se me nota el argentino Se te nota Sí, sí, sí Pero es que yo creo que Se me hace que murió el fútbol En el momento en el que cambió Todo el mundo del fútbol Es la fila Sí, sí, sí Es la fila Pero la verdad es que yo creo que Puede ser una buena o mala decisión Pero depende mucho de la opinión de la gente ¿Quién te gustaría que jugara en Arabia Saudita? Este, Guiñac ¿Quiñac? Me gustaría que jugara en Arabia Saudita Guiñac ¿Cómo se llama el carnal? Él se llama Eric 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 Ten Hag No ¿No? ¿Pero sabes quién es Eric Ten Hag? Sí ¿Quién es? ¿Quién es? El director técnico de la Liga de MLS Ah, sabe, sabe cosas El buen Eric ¿Tú, carnal? Yo, la verdad es que yo me creo Leo Messi Por favor me llamo Leo Messi No, me llamo Leo Leo ¿Leonel? ¿Leonardo? No, me llamo Leonardo ¿Como la tortuga ninja? Sí, también Oye, pues bueno Mándale un saludo a alguien, Leo Le mando un saludo a mi mamá ¿Tienes novia? No, le cortó No, me dejaron, pero pues ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Mía ¿Mía? Pero pues puro para adelante Para la mera neta Mándale un mensaje mía Es más, este clip lo vamos a subir en TikTok Mía Etiquetan a Mía Mía Califa A ver Mándale un mensaje a Mía Pues que le vaya muy bien Y suerte en todo lo que haga O sea, que chingas Eric Es lo que quiso decir, ¿verdad? Eric, es que van a dar buenos No ¡No! Pero viene la primera de peligro Se mantiene el balón en el terreno de juego Y hace para Héctor Moreno Maxi Epa, balón Balón Se atraviesa la de chijarrón con su chijarrón Y tenemos tiro de esquina Bueno, por parte del Toro Guzmán Y encima consigue Taque de meta Y acaba de caer el primer gol del partido Le pasa entre las piernas Al Sabandija Va empezando el partido Digo, minuto 8 Minuto 8 Queda mucho juego Vamos pa' adelante Y nada Seguimos Dale, la porra La porra Estoy en esa escala Dale Dale, pa' arriba Pa' arriba ¡Eh! Una, dos, tres Chiquitibu A la misma pa' Chiquitibu A la misma pa' A la mismo A la dos A la misma pa' Monterrey Monterrey ¡La, la, la! Compare ¿Qué pasó en el gol ahí? ¿Qué opinas? Eh... No, puche Andrada o la cabrón La desajó Pero el balón ahí Le botó extraño, ¿no? Para mí Oye, ¿qué onda? A ver Mientras estamos ahí en la mera pasada Remontamos Claro que sí, hermano ¿Tres, uno? Esa pinche pregunta no se hace Si no vamos a remontar ¿Tres, uno, dos, uno? Cuatro, uno Vamos, cabrón Andrada Adivina el balón Adivina dónde va Sigue la trayectoria Sin embargo Le bota extraño Que pasa por encima Más bien Pasa por dentro De sus piernas Cosas que le pasan A todos los porteros No, no, no Tampoco Tampoco caigamos en Cosas así De aguchar Al portero ¿No? Al portero Tiene que ser apoyado En las buenas Y en las malas Es lo que representa Al Monterrey Nada, nada Aguchando las malas Y apoyando las buenas Nada, nada Eso es falso Aquí al aficionado Que está aguchando Es falso Y la quefa Tremenda Tremenda Atajada Por parte de Curado Buenísimo El remate De Funes Mori Pero qué paradón Qué buena parada Qué buenísima Parada Pero el remate De Funes También hay que darle Su crédito El toro No la consigue Recepcionar bien Sale Andrada Bien Nada bueno Nada bueno Increíble Me paré para el baño Cae el gol El gol Del empate Justo Antes de que termine El primer tiempo Fuego Bonito Por parte De Rayados Para mandar Esto Uno a uno A ver rápido Rápido ¿Quién mete gol? ¿Quién remonta? Canales 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 Porque es agüitan Eso es lo que le van a transmitir A los rayados Los rayados Son aguitados Esos rayados Aguitadísimos Gente que no sabe De fútbol Carnal Me dijeron que tú eres El más apasionado De los rayados Ahorita fui con un JP Un Santi No me dieron entrevista Tú platícame ¿Cómo ves los rayados? José Danilo Canal de un servidor Sí, sí, sí Este es el año Este va a ser el año Este es el año Viene el nuevo de Té con ganas La racita trae ganas Uno que otro Y nomás que se ajuste Y se hace Oye, ¿Cómo ves ahorita El segundo tiempo? Pues bien Debe de caer Debe de caer Nomás al tiro Con la velocidad Lo que le están chingando Pero debe de caer Oye, él está sentado Chingo de raza Aguchando a Andrada ¿Crees que se lo merece? ¿O hay que animarlo Para que se levante? No, puro frustrado Que en la casa anda mal O sea, es normal Oye, también así como tú Es la que sacó Tú vas y se le fue Ni modo No se pasa Son robes que pasan En el X Club Estuvo muy bien Pero son cosas que pasan Sí, hay que aguantar Hay que aguantar ¿Algún saludo Que le quieres mandar a alguien? A todas las rocillas Acá Son amigas tuyas Mi hermano Mi amiga mía Tu hermano Ok, excelente Mándeles ahí Amiga, un saludo Que le quieres mandar a alguien No, no Saludos a toda la raza A toda la pandilla A tu amiga A nadie A nadie Excelente Estima Tú de Canales De la bomba Tú de Canales Yo de Canales 3-1 Tú Vamos, dos muros Así nos vamos 3-1 Canales Un saludo a alguien A ver, jugador favorito Jugador favorito No, hombre Pues solicitar Canales Canales No, no he hecho nada Jugador Jugador Jugadora Víctor Guzmán El Toro Guzmán Todos Todos El Toro Guzmán A ver, mándale un saludo Al Toro Guzmán Descríbelo con tres palabras Perfecto Hermoso Y guapo Besarías el Toro Guzmán Nos besamos Un beso de 75 Ahí va, ahí va Una Cuidado Cae el segundo gol El gol de la máquina Nada que hacer Los agarran mal parados Y estamos dos a uno Salen a calentar ya los jugadores De la pandilla Dale, yo Escucha Increíble está la gente La gente en el estadio ¿Se remonta? Sí se remonta Sí se remonta ¿Se remonta, señora? ¿Sí? Se gana Se tiene que ganar Sí o sí Mira mi compadre Carnal, ¿cuántas firmas traes? Todas ¿Todas? Todas ¿Te sientes orgulloso de ir a la Cruz Azul? ¿De toda la vida o no? Toda la vida Excelente ¿Un saludo que le quieras mandar a alguien? A mi familia Soy de Celaya, Guanajuato Desde Celaya Mira, mira ¡Ah, caray! ¿Qué pasó? Juegue Parecía penal, ¿eh? Muy aparatoso ¿Un juego peligroso? ¿Dónde te comentas? ¿Desde Celaya viniste? Desde Celaya, Guanajuato Órale, excelente Pues bueno, disfruta Este estadio mundialista, ¿eh? Estadio mundialista Sí, te gusta Exacto Totoro Conmeguina Se está botando la bomba Se está botando la bomba Balón para la bomba Bloqueado Viene Yona Cuidado Y entre dos le quitan el balón Y habemos contragolpe Nada, Gallardo Se la quita el muerto de Antuna Se la quitan a Gallardo La recupera la bomba La hace la pasada Le rebota en la mano Sigue la jugada ¡Robo! Se acaba No, no se acaba la jugada Todavía sigue Tiempo Y espacio ¡Ponte! Está ahí Rayados Está cerca Gallardo le manda a Joao En las últimas tres jugadas Se han jugado por esa banda ¡Tiene Joao! ¡No! No marca nada Mientras se queda un jugador tirado Del Cruz Azul Aprovechar el buque Dale Joao ¡Hasta famoso! ¡Oh! Buscaba ahí a Vegas Sigue un jugador del Cruz Azul tirado ¡Mándala! ¡Mándala bomba! ¡Hasta famoso bomba! ¡Más famoso de lo que eres! Juegan con Joao Joao Tiene Rojas ¡Roja! Se queda jurado Romo Consigue Saque de banda Tiene que jugarlo rápido Buscan a Canales Parecía ahí Mano Buendral ¿Qué pasó ahí? ¡La tocó! ¡No! Bueno Le había tocado ya el jugador del Cruz Azul antes De que jurado la tuviera en tus manos Síganlo en el terreno de juego Calma Centro ¡Oh! Esa era Esa era la del empate Amigos Y finaliza este encuentro Ganó la máquina Marcador de 2 a 1 en contra de la pandilla Carnal Reacciones ¡Llevo! Está feliz Está feliz mi compadre Oye pues Los rayados Se vieron un poco diferentes Carnal ¿Qué nos faltó? ¿Qué nos faltó? Sin palabras Le faltaron palabras a mi compadre Amiga ¿Qué nos faltó? ¿Qué nos faltó? ¿Qué le faltó a rayados? No sabe No sé a qué vino Jefe Lo vemos con la camiseta del Inter de Milán ¿Cómo vio el juego de los rayados? Rapidito Fíjate que él Bien rápido O sea Como dices tú O sea Y Vi un juego muy De rayados Apagado Muy apagadón Eh Azul Tú sabes O sea Venía mal Un punto En último lugar Tres puntos Como que le faltó mucho Mucha iniciativa Mucho Toque de balón Mucho llegar al área Todo Estuvo un juego muy aburrido Como ese Compadre Platícame ¿Cómo viste esta victoria? Cruzuzo ya tenía rato de no ganarle a rayados La neta La neta No es por ser mala onda Pero Jugó con madre Válido La verdad Ojalá Ojalá y que le den Ahora sí contrato A Joaquín Moreno Oye ¿Cómo viste al brujo? Desaparecido un poco Bien Sí, sí Pero Los momentos que lo ocuparon Creo que Fueron los que hicieron la diferencia ¿Qué le faltó a rayados A tu punto de vista? Defensa Defensa Ok ¿Algún saludo que le quieres mandar a alguien? No, no ¿Tú, carnal? No, a nadie Vale Familia Con tres palabras describan este partido ¿No? ¿Nadie? Carnal Con tres palabras describe este partido Tres palabras Nos dejaron sin palabras No Alguien tiene que dar la cara Carnal Con tres palabras define este partido No, vamos empezando otra vez Vamos empezando otra vez ¿Esas tres palabras? Sí Va Pero Todo lo que Eso Hay que darle calma Carnal Con tres palabras define este partido Aburrido ¿Aburrido? Sin idea Sí Ahí son dos palabras ya Sin ¿Tú, carnal? Vergüenza Vergüenza Nos ganó el último lugar ¿Qué pedo? Ah, jornada tres, güey Sí, va Va empezando, o sea Jornada tres, cuatro No sé cuál sea Fuera Andrada Fuera Andrada Ah, caray ¿No bancas ya Andrada? Fuera Funes Fuera Funes Fuera Andrada Gracias, carnal No, tú no Tú no lo bancas Tú no lo bancas No viene contigo No te representa Fuera Andrada, no Funes simplemente ya no le dan las patas, güey Al momento de querer encarar Ya no puede Pero Andrada sigue Andrada, pues sí ¿Te gusta Andrada adentro o afuera? Adentro ¿Lo quieres adentro? Pues si no, ¿quién, güey? Fernández, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos faltó? Preguntita rápida Sí, 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 sí Dale, dale ¿Qué nos faltó? Échale, échale ¿Quién quiere opinar? ¿Quién quiere opinar? ¿Quién quiere opinar? Nos faltaban los pinches goles, compadre Ahí Pinche canales, compadre Que metieron gol a la verga Definen con tres palabras este juego Rapidito ¿Tres palabras? Simón No, valimos, be... No, si fue Javier Monterrey Pero... ¿Qué nos pedimos? Pero para el Monterrey Fuenelmori ya no está Porque Monterrey juega muy rápido Para el juego de Fuenelmori ¿Entonces le das las gracias a Funes? No, no, no No es que se vaya, güey Pero pues igual que se puede adaptar Al juego rápido Ya es juego rápido Sí, carnal Oye, ¿y de qué dónde vamos? Nos estamos abrazando mucho tiempo No, pues igual te puedo... ¿Nos besamos? Si quieres ¿Ponemos hacer un abrazo? ¿Un abrazo? Un abrazo de rayados Un abrazo de rayados ¿Cómo nos va en este torneo? ¿Campeón? ¿Tenemos que no? ¡Eso! Oye, yo creo que ya fue suficiente Con esto terminamos este vlog Espero les haya gustado Ya hacía rato que no hacíamos vlog Nada más publicábamos cositas que hacíamos en multimedios Con esto finaliza El último vlog fue aquí en el estadio Y el nuevo vlog es aquí Entonces espero y les haya gustado Denle like Suscríbanse Comenten qué les pareció Compártelo con sus redes sociales Que se suscriban, que se suscriban, ¿verdad? Sí Que se suscriban Eso El señor lo dijo El señor sabe cosas Que se suscriban Y nada Dicho todo esto Yo los veo En el próximo video